Y el cambio lo encabeza la maestra Delfina, sin ninguna duda. No, pues, ¿cuáles moches? Ustedes acusan sin comprobar. Lo que sí, la que sí tiene moches es del moral con los fraccionamientos ahí en el municipio cuando fue presidenta. Ahí está, clarito. Tu candidata no hay duda que está perdida. No hay duda que el PRI va a perder el Estado de México. Y porque el PAN tampoco le va a ayudar. Ustedes no han logrado que sus militantes salgan a votar. Porque el PAN cuando no van, bueno, 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 los azules no van a votar por la candidata tampoco. El PRD pues ya se desbarató, ya que ni votos va a llevar. Y esa desesperación, yo espero que los haga entender y comprender que tienen que cambiar de actitud. Miren esa grosería que tienen ahí en su curul. No, no, es una grosería. No, 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 es una grosería. Vamos ahí nuevamente a la sesión ordinaria de la Comisión Permanente hoy, 17 de mayo. El diputado Marcelino Castañeda se pone a criticar a la maestra Delfina, que porque le daban el diezmo. Parece que al diputado Marcelino Castañeda se le olvida que era el partido del PRD el que pedía el diezmo, el cual él pertenece. El partido del PRD en aquellos tiempos a todos los funcionarios públicos que entraban en una administración, era una obligación moral dar el diezmo. Amigos y amigas, se le olvida que todavía sigue siendo del PRD. Además, hoy están acosando a Morena de que está usando los programas sociales. Amigos, es una mentira porque hoy los programas sociales, como el adulto mayor, hoy están en la Constitución. Hoy no saben si son PRIistas, panistas, periodistas, Movimiento Ciudadano. A todos les dan. Yo les aseguro que los que reparten los programas, o los que dan el dinero, o los funcionarios que dan el dinero, no saben ni de qué partido son los que reciben los apoyos. Antes sí, el PRI condicionaba esos programas. Si eras militante del PRI te daban un programa, y si querías un programa tenías que votar por el PRI muy forzosamente. Hoy ya no es así. Vamos a ir a esta intervención porque ya escuchamos al diputado Reginaldo que le echa sal a la herida, diciendo que Alejandra del Moral va 20 puntos abajo. Esto enloqueció a la oposición. Vamos a ir al video. Se concede el uso de la palabra a la senadora Imelda Castro Castro, quien utiliza el tiempo cedido por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Presidenta, ya faltan menos de dos semanas para que se vaya el PRI de México, para que se vaya el PRI de los gobiernos, de los estados, porque solo les quedará Durango cedido por su aliado el PAN. Ese dato es espeluznante, pero maravilloso para todas y todos los mexicanos. El próximo 4 de junio, más de 15 millones de ciudadanas y ciudadanos van a tener la oportunidad de ejercer su voto para realizar esa heroica acción. Y también ya no habrá PRI en México. A pesar de la guerra sucia en el Estado de México, la revancha del 2017 se está construyendo paso a paso. Ahí están todas las encuestas, todas, 20 puntos de diferencia tiene la cuarta transformación a favor en el Estado de México. A pesar de la coacción del voto y el uso de recursos públicos por el gobierno estatal, hay 20 puntos a favor de la cuarta transformación en el Estado de México. A pesar de los debates manipulados, ahí está garantizado ya el triunfo. Por supuesto, también en Coahuila se va ese gobierno corrupto que ha puesto a Coahuila en los primeros lugares de inseguridad y desempleo. En el primer lugar del endeudamiento con un abanderado que tiene toda esa historia propia de panistas y priistas, de los cárteles inmobiliarios, de los Fobaproas, como el pequeño Fobaproa que en la campaña, siendo alcalde, implementó para rescatar a los empresarios de su propio partido y dejó desprotegidos a las y los emprendedores. El cártel inmobiliario, las decenas de licencias de construcción que otorgó en una empresa de él, de su padre, de su mamá y de su hermano, que ya los Moreira, desde el gobierno del Estado, de 2013 a 2016, habían dado contratos. Ellos se van de México, el PRI, del Estado de México y de Coahuila, por fin se van y vamos construyendo el camino para la continuidad de la cuarta transformación en el 2024. Adiós al PRI y al PAN en las elecciones locales de este año y hoy estamos empezando la realización del plan C para que el Poder Judicial deje de ser corrupto. Muchas gracias. Gracias, senadora. En el uso de la voz, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cuatro minutos. Con la venia, senadora presidenta, compañeras, compañeros, en nuestra tarea como representantes populares existen diversas responsabilidades, entre las que sin lugar a dudas la del ejercicio del debate resulta irrenunciable. En este espacio de representación en el que se encuentran las diversas expresiones políticas de nuestro país, no podemos obviar que existe una necesidad de contrarrestar las posturas e ideas que los diversos grupos políticos buscan proponer. El debate público es la oportunidad de intercambiar posturas y posiciones sobre las actividades que dan origen a nuestras representaciones. La celebración de elecciones libres, con certeza y legalidad, ha sido para esta gran nación el indiscutible vínculo de la consolidación de la democracia, del progreso para garantizar que sea la ciudadanía quien elige a sus gobernantes. Desafortunadamente, estamos viendo la intromisión y el cinismo vergonzoso del Poder Ejecutivo, utilizando de forma miserable la presión de los programas sociales, difundiendo un fallido gobierno de cuarta. Ejercir el derecho en esta tribuna es para reflexionar sobre los procesos electorales que se encuentran desarrollándose en dos entidades de esta República. Estados que concentran características de símbolos, pero que la propia importancia de los procesos y la coyuntura que los rodea los pone en el centro del debate nacional. Frente a estos procesos electorales, tenemos las posiciones políticas que se enfrentan y que nos obligan a reflexionar. La ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de elegir y muy seguramente elegirá la mejor opción. Buscará la opción más preparada y menos servil para que las posibilidades de desarrollo y crecimiento se conviertan en una realidad. La ciudadanía, tanto del Estado de México como del Estado de Coahuila, muy seguramente elegirá desterrar de estos Estados las amenazas autoritarias y los retrocesos democráticos. Dirá no a los moches de la maestra Delfina. La ciudadanía del Estado de México y de Coahuila defenderán con el arma más poderosa que tienen, que es el voto ciudadano. Defenderán a las instituciones de nuestro país. Demostrarán que existe una inmensa parte de mexicanas y de mexicanos a quienes les interesa que existan condiciones adecuadas para el desarrollo de nuestra economía, para combatir la inseguridad y desterrar definitivamente la corrupción. Demostrarán con su voto que lo que exigen a los gobiernos son derechos y libertades, que les preocupa la crisis de salud que atravesamos. Demostrarán que quieren una estrategia diferente en materia de seguridad, que busque solucionar la crisis que hoy día a día frente a la violencia de inseguridad vivimos en los niveles más altos de la historia por una estrategia fallida de abrazos y no balazos. Se organizará no solo para llenar las plazas, sino para llegar a las urnas y a través del voto señalar que lo que necesitamos no son promesas vacías. Reclamarán con su voto a todas y a todos los funcionarios corruptos, los altos índices de corrupción, el desabasto de medicinas, la lenta aplicación de las vacunas y gritarán alto a este régimen que es tan omiso y que presume los logros individualmente en este país. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, diputado. Honorable Asamblea, hoy tenemos la visita de estudiantes del Colegio Irlandés, ganadores del Torneo Nacional de Oratoria. Nos sentimos congratulados de su presencia y externamos la felicitación por el arte tan maravilloso en el que ustedes participan. Esto lo hacemos también haciendo un reconocimiento a quien hoy los ha invitado, a nuestro estimado compañero, el senador Ramírez Marín. Muchas gracias. Concedemos el uso de la palabra al senador, al diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Trabajo, hasta por cuatro minutos. Con su permiso, presidenta. Miren, el día 4 de junio tiene la oportunidad los ciudadanos del Estado de México y de Coahuila de cambiar el sufrimiento y la forma de gobernar del PRI que lo ha hecho desde 1929. O sea, ya llegó la hora, ¿no? Y miren, es una desvergüenza, realmente no hay pudor a venir a decir aquí tanta mentira. Miren, la elección del Estado de México, la anterior elección, el gobierno federal instruyó a cada secretario de Estado un área geográfica para que fuera a apoyar la elección. Allí anduvo de salud, que era Narro, por Ecatepec. ¿Saben cuánto gastaron en la elección pasada? 11 mil millones de pesos. Y como ahora ya no tienen, pues lógico, es que van a perder. No hay duda. Porque también cometen la torpeza. Esa sí es una torpeza. Yo quisiera darles más consejos, pero como no pagan. Pero miren, nomás un consejo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en este momento, tiene el 80% de apoyo ciudadano, de apoyo del pueblo de México. ¿Qué significa? Que entre más ustedes le estén pegando, más están perdiendo voluntades de apoyo. Y no se dan cuenta. Es una torpeza enorme. Ya sean, díganles que les den mejores resultados a los mercadólogos que les enseñan. Otra cosa que espero que el comprendan. Miren, la concepción de los mexicanos, en su voluntad de ejercer el voto, se movió a partir del 1 de julio de 2018. La gente ahora no vota primero persona. Por más que ustedes vistan a una candidata bonita, no van a votar por ella. La gente vota primero partido. Luego causa, luego persona. Están totalmente equivocados. No, pues en el Estado de México es lógico que vamos en la ruta del plan CEEP al 24. No tenemos ninguna duda. Le pido al orador, me permita, por favor, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Con qué objeto, senadora Eunice? Para ver si a través de su conducto puedo hacerle una pregunta al orador y si me la concede. Permítame. Orador, ¿acepta usted la pregunta de la senadora Eunice? Con todo gusto. Adelante. Muchas gracias, diputado. La verdad es que estoy escuchando su disertación y me parecería que con la pregunta con la que yo tendría que abordarlo sería ¿cree usted que hay relación entre el motivo por el cual la oposición votó este conjunto de reglas para poner reglas claras, llamado Plan B, para evitar la austeridad y la rendición de cuentas? Y lo digo con un contexto porque no puedo solamente soltar una pregunta así. Lo digo porque la candidata en el Estado de México ha estado violando las normas electorales y en esta agenda política yo no veo a ningún legislador de la oposición presentando una denuncia y tanto que se enarbolan en este discurso jurídico de que vamos a hacer las cosas bien y no los escucho haciéndolo porque lo digo porque la candidata Alejandra del Moral ha estado a través del gobierno del Estado utilizando programas sociales casualmente en el lugar en donde va y se presenta con un mitin en ese mismo día se reparten los programas sociales en esa misma entidad y entonces me resulta como relacionarlo esta decisión de votar el Plan B en contra, acompañados y seguramente ellos sí tienen el teléfono personal de la ministra concluya su pregunta con su forma de rendir cuentas porque me parece que el día de hoy no lo están haciendo por sus respuestas, muchas gracias Muchas gracias por la pregunta no hay duda que la actitud de la derecha y ahora pues ya está ahí junto el PRI, el PAN y el PRD o sea ya es un solo equipo tienen la concepción del modelito neoliberal y el modelito neoliberal es el eje que movió su sistema es la corrupción y por eso su forma de gobierno está muy clara en la delegación Benito Juárez que es el cártel inmobiliario y que le acaba de aparecer el cártel inmobiliario al candidato de Coahuila sin la corrupción no se mueven y con ese programa de salario rosa están queriendo condicionar el voto pero les aseguro que ni las que reciben el salario rosa van a votar por el PRI porque ya el 76% de ciudadanos del Estado de México quiere el cambio y el cambio lo encabeza la maestra Delfina sin ninguna duda no pues cuáles moches ustedes acusan sin comprobar lo que sí, la que sí tiene moches es del moral con los fraccionamientos ahí en el municipio cuando fue presidenta ahí está, clarito tu candidata no hay duda que está perdida no hay duda que el PRI va a perder el Estado de México y porque el PAN tampoco le va a ayudar ustedes no han logrado que sus militantes salgan a votar porque el PAN cuando no van bueno, bueno, bueno los azules no van a votar por la candidata tampoco el PRD pues ya se desbarató ya que ni votos va a llevar y esa desesperación yo espero que los haga entender y comprender que tienen que cambiar de actitud miren esa grosería que tienen ahí en su curul no, no, es una grosería no, no, no es una grosería concluya la respuesta, diputado los que sí son a ratito te voy a sacar los muertos de Calderón no, eso sí son de veras los invito a que no me hagan diálogo y le pido si me permite interrumpirlo para hacer otra otra moción ¿con qué objeto, diputada Lidia García? sonido en el escaño de la diputada Lidia García Sonido en el escaño de la diputada Lidia García. Gracias, presidenta. Si el diputado Reginaldo me permite hacerle una pregunta. Permítame, acepta la pregunta, diputado. Tiene un minuto para hacer su pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Diputado Reginaldo, ¿me podría usted decir su opinión de la coalición PAN-PRI-PRD en los estados de Coahuila y del Estado de México para la elección del año 2023, si apenas hace seis años eran contrincantes? ¿Cuál es su opinión, diputado? Tiene dos minutos para contestar, diputado. Muchas gracias. Miren, en el tema de Coahuila es lo más extraño, es lo más extraño con los del PAN, porque los del PAN prácticamente ganaron y por fraude se las quitó el PRI y ahora no llevaron candidato. A ver, explíquenos eso, senadoras y diputadas del PAN, ¿por qué acusaron de fraude? Porque ganaron la elección pasada y ahora no llevan ni candidato. En el caso del Estado de México, pues, digo, podemos un poco medio entender, pero en Coahuila no hay forma de comprender. Yo lo que creo es que, como nos lo ha dicho nuestro presidente, que yo coincido plenamente con él, que desde el 1988 el PRI y el PAN son lo mismo. Y ahora, pues, ya se juntaron. Y el PRD, pues, digo, es una pena, porque era un partido de izquierda y ahora es un partido defensor totalmente a la derecha. Y también, pues, por eso se está desbaratando. Y no tengo ninguna duda de que no van a tener éxito en ninguna de las elecciones del 23 y menos en la del 24. Por eso ahora defienden mucho a los ministros, no defienden a la Suprema Corte. Defienden a los ministros corruptos como lo hicieron con Ciro Mulayama y con Lorenzo Córdoba en el INE. Y decían que defendían el INE. No, defendían a los que lo representan allí. Y eso es lo que está ocurriendo. No tengo ninguna duda de eso, diputado. Adelante con la disertación de su tiempo, por favor. Bueno, entonces seguimos para ver si logran comprender por qué van a perder las elecciones del 23 y por qué no tienen ruta para el 24. Porque no logran comprender que el pensamiento de los ciudadanos mexicanos se movió a partir del 1 de julio de 2018. Y ahora la gente está en la ruta de que está en el poder a través de Andrés Manuel. Y si ustedes siguen pegándole a Andrés Manuel, entonces seguirán cayéndose las encuestas y en la preferencia. Porque la gente, ahora sí estamos en un gobierno del pueblo con el pueblo y para el pueblo. A ustedes ese lenguaje es muy difícil que lo comprendan, porque ustedes son muy elitistas. Ustedes solo están en la parte de la disputa mediática de muy poquitos. Permítame. Vean, si Andrés trae el 80. Diputado, permítame que lo interrumpa, discúlpeme. ¿Con qué objeto, diputado? Esas son mentiras, esas que traes ahí. Son mentiras. Es una difamación. Convoco a los oradores a mantener el orden. Y... Permítame, permítame continuar. Diputado, diputado, solamente se le puede hacer dos preguntas al orador. Le pido, por favor, que le permitan continuar con la disertación. Y convoco a la Asamblea a guardar el orden correspondiente. Concluya, por favor, diputado. Aquí traen el salario de los ministros de la Suprema Corte. Miren cuánto gana. 400. No, andas corta, ganan 600. Ganan 600. Y vamos a la nómina del presidente. El presidente es honesto, transparente, correcto. Y es un presidente que está con el pueblo, con la gente. Y mientras tú sigas en esa lógica, vas a seguir perdiendo. No tienes oportunidad de ser jefa de gobierno. Concluya, diputado. No lo tenemos miedo, nomás te voy a dar un dato. En el gobierno de Peña Nieto, gobierno de Peña Nieto, 7 mil millones se gastaron en la presidencia. Actualmente, solo 500 millones. Ve la diferencia. Bueno, no hay duda de que ustedes van a perder, no tienen opción alguna. Y no quieren mejorar, no quieren cambiar. Pues, ojalá y así sigan, van a seguir perdiendo. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado.